hola qué tal amigos y amigas de géminis les habla su amiga isabel rido esperemos que se encuentren muy bien les traigo esta tirada semanal donde vamos a hablar géminis un poquito de todo que las cartas nos cuenten vamos a ver el mensaje de los ángeles lo que viene de manera general contigo con las cartas españolas dos tiradas solteros sin compromiso solteros con persona de interés y lo que me pidieron géminis en pareja por aquí en los comentarios me dirás géminis si te interesa que haga la tirada de géminis en pareja o solo la parte de solteros también la parte final no te puedes perder donde voy a hablar de amor y de trabajo la tirada principal así que vamos a comenzar con muchísimas ganas solo una ascendente o venus tirada general géminis toma lo que te resuene y lo que no pues simplemente suelta al universo para otro géminis será vamos a comenzar con los mensajes de los ángeles que viene para géminis 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 y abro paréntesis géminis para pedirte tu apoyo para suscribirte para que toques la campanita para que me des like en este vídeo de esta manera géminis me permites que youtube siga programando mis vídeos que se sigan viendo y hacer contenido para ti géminis dedicado con muchísimo cariño como siempre lo vengo haciendo muchísimas gracias y vamos a comenzar la carta de el ángel de la purificación bueno vemos algo que se tiene que desintoxicar o limpiar y dice cuando sentimos que todo se hunde alrededor nuestro y en nuestro interior generalmente se trata de una crisis de purificación como la tempestad desaparecerá y pronto volverá la calma tomar mucha agua géminis para esta purificación bien vamos con las cartas españolas dos tiradas pero antes de eso vamos con las hojitas de te que ya se me estaban olvidando géminis se me están olvidando dos cosas mensaje para géminis para esta semana géminis bueno aquí sale una carta un poquito negativa tauro con este mazo nos dice que algo es alguien está tratando de hacer algo contra ti así que tienes que protegerte la flauta nos dice algo que no va a salir bien con un amigo con un amor quizás algún tipo de pelea o contra con contrariedad la enredadera que busques información que puede ayudarte quizás para un proyecto para investigar sobre una persona el huesito de la buena suerte dice un deseo no va a ser concedido pero hay que seguir adelante géminis bueno un arco nos habla de una puerta que se abre de nuevas oportunidades posibilidades y caminos que se abren para ti una garcita me encanta y dice un nacimiento un nuevo negocio o una gran oportunidad para ti que te llegue todo géminis y dice que tu vida permanece en balance es muy importante guardar la parte emocional géminis buen balance emocional sentirte bien contigo mismo y con tus emociones manejarlas bien no enojarte demasiado tienes un admirador secreto por ahí que sale a la luz o pudiera salir a la luz bueno para acá nos habla de un karma que se puede repetir y de la cual te tienes que cuidar géminis de esta karma y el yunque nos dice sentimientos que van hacia abajo es decir un poquito un poquito de ansiedad un poquito de depresión quizás te puedes sentir frustrado quizás básicamente por este karma o porque estamos en mercurio retrogrado el fuego nos dice fuerte emoción pasión amor y odio que pudiera sentir por alguien y una flecha que va directamente justamente al corazón de una persona que te interesa dice que estás en el camino correcto mirando hacia algún aspecto de tu vida algo que se va a alcanzar y un sombrero nos dice que es momento de jugar a un rol diferente quizás hacerla de padre hacerla de madre de amigo de hermano en fin de pareja vamos a ver quién va a estar pensando anti géminis esta semana géminis 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 la letra i latina la letra e de ernesto la letra a la letra o la letra j la letra l casi no sale la letra j y la letra e alguien con esas iniciales géminis te estará pensando en esta semana ahora sí vamos con las cartas españolas géminis y dos tiradas que vamos a hacer qué viene para géminis esta semana 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 el as de espadas la sota de oros el caballo de bastos el siete de bastos la sota de copas el dos de oros el cuatro de oros el cinco de espadas el siete de espadas y el dos de bastos bueno géminis nos dice pudiera haber algún tipo de de separación si tienes una conexión fuerte algo que te pudiera doler a nivel sentimental quizás una una separación géminis que tú mismo provocas porque te das cuenta de que quizás no son compatibles o te estaba ocultando algo tu pareja pero lo cierto es que pasa tomar una decisión importante cortar con el pasado y comenzar algo nuevo la espada corta todo lo malo para comenzar una nueva etapa una nueva era la era quizás géminis que viene de plutón en acuario que te va a afectar directamente a ti géminis bueno también vemos conversaciones con una pareja o con una con dos personas un hombre y una mujer en el ámbito laboral quizás tengas un jefe que va a ser más joven que tú géminis no te sientas mal por eso sigue trabajando y me dice por ahí te van a invitar a un proyecto en el que vas a ganar poquito pero también me dice te va a abrir la puerta a nuevas posibilidades cuidado con el tema de la salud de esta semana géminis con las alergias los fríos los cambios de temporada y los cambios de clima porque esto te pudiera afectar sobre todo la garganta géminis cuídate mucho quieres comenzar algo o hacer un viaje pero de momento no tienes el dinero necesario espera un poquito géminis que ya tendrás dinero para hacer eso bien vamos a ver qué viene para los hombres y para las mujeres del signo de géminis esta semana porque luego me preguntan y si mi persona de interés es de signo de géminis cómo le va a ir a él o a ella qué viene para géminis hombres y mujeres qué viene para géminis hombres y mujeres géminis comenzamos con las mujeres qué viene para las mujeres del signo de géminis 4 de espadas 2 de espadas caballo de espadas bueno algunas de las mujeres géminis se pudieran sentir muy enamoradas de alguien que está en tu trabajo géminis pudiera ser un compañero de trabajo que tiene un buen un buen rango o un jefe inmediato del cual te comienzas a interesar o te comienzas a enamorar ten cuidado géminis porque pudiera ser una persona casada o comprometida y te pudiera esta persona encandilar fácilmente también géminis por ahí si tenías una conexión importante con una persona que tiene un puesto muy importante o que trabaja en la milicia en el ejército o en una empresa de origen público esta persona te va a escribir regresa a tu vida y también va a pedir tu ayuda tu consejo también hay que cuidarte mucho de un hombre alguien que habla a tus espaldas géminis para los hombres la sota de copas el as de oros el cuatro de bastos quizás a géminis le prometieron un negocio o un trabajo y no se lo cumplieron algo va a recompensar esa situación porque viene una oferta laboral donde vas a ganar bastante bien y si no tienes pareja también como las mujeres también vas a conocer tú una persona con la cual vas a tener un romance o te vas a lidiar en ese aspecto sentimental y siento que algunos de mis géminis quieren hacer algún tipo de declaración amorosa quieren comenzar algo nuevo y así va a ser algo totalmente nuevo comienza en tu vida algo que puede ser muy creativo muy interesante para ti o muy divertido para los hombres pudiera haber una reconciliación en la familia si es que hubo algún tipo de disputa y para las mujeres dinero que viene de la parte de una mujer que te ayuda que te apoye que te quiere bien vamos con estas tiradas géminis géminis soltero sin compromiso géminis con persona de interés y géminis en la pareja me gustaría que en la parte de los comentarios me pusiera si te interesa la parte de géminis en pareja o solo la parte de géminis solteros o solteras qué viene para géminis en el amor bien comenzamos con mis géminis solteros sin compromiso solteros con persona de interés y géminis en pareja con pareja estable vamos a ver qué te dice el enormán 1 2 3 1 2 3 y 1 2 3 vamos a ver comenzamos con mis solteros sin compromiso wow que tirada tan bonita 10 de verano y 9 de verano muy bonita muy bonita quizás para algunos de mis géminis la llegada de un hijo o de una hija o la adopción de un perrito o de un gatito que los hace sumamente feliz de una conexión que viene a tu vida que es la ideal pudiera ser un alma gemela así que si estás solo o sola llega la persona ideal para ti no pierdan la esperanza para mis géminis que tienen como 40 45 o 50 años porque también pudiera llegar para ti una relación estable bien la carta de las lilis la carta de y luego me preguntan para qué edad es para todas las edades pero no estoy hablando en específico por algo que me resonó las lilis la carta de el anillo y la carta de la niña bueno para mis solteros sin compromiso de nuevo aparece un compromiso de nuevo aparece un pretendiente o pretendiente y de nuevo te marca un nuevo inicio muy feliz para ti géminis así que anímate vamos con mis solteros con persona de interés sale la carta de la luna con este hermoso lince y esta mariposa que te habla de cambios y transformaciones energía femenina intuición también temas por ahí ocultos y la carta del 7 de otoño me encanta pareciera como que se quiere salir de la carta y darle un besito a géminis bueno géminis 7 de otoño para mis solteros con persona de interés pues pareciera como que tu persona de interés es una persona un poquito picaflor o picaflora una persona que le encanta estar viendo que hay en el panorama sentimental si le gustas mucho le interesas mucho pero también está conociendo o viendo otras personas eso tampoco significa no es malo géminis tú también puedes conocer otras personas quizás esta persona te pida algo de conexión únicamente para él o para ella pero si te dicen las cartas está viendo a alguien más está conociendo también a alguien más al igual que o a la par que tú así que tú decides qué hacer con esta conexión amorosa géminis si dejarla de lado o tú también hacer lo mismo y conocer otras personas si tienes sentimientos por esta persona esta persona de momento te está conociendo de momento si le interesas pero no veo sentimientos como tal amorosos pero vamos a ver qué dice el enorme el libro mira cómo te está ocultando cosas la luna se sigue ocultando cosas y la carta del jardín guau bueno pues si esta persona te digo te oculta muchísimas cosas conexiones amorosas salidas con otras personas se está dando la oportunidad de conocer a muchas personas para ver con quién se queda tú eres una de las personas con las cuales están candidateando la conexión bien vamos con mis géminis con pareja con pareja estable la carta del 8 de verano quizás tienen un hijo o una hija juntos hoy me encanta esta carta del 7 de verano y los y los 7 gatitos bueno en esta conexión es cierto fuertemente una familia una familia que ya tiene larga duración para algunos pudiera ser hijos de la parte de tu pareja hijos de tu parte siento una gran familia siento devoción siento cariño pero a veces hay problemas con los celos de un hijo o una hija habla mal de ti y eso genera conflictos en la conexión y en la pareja quizás deban ir a algún tipo de coaching para que les sepa cómo les diga cómo tratar a los hijos cómo tratar esta situación porque si veo con veo conflictos con un hijo o una hija quizás de tu pareja que siente muchos celos de la conexión qué más te dice has hecho muchos sacrificios por la pareja tienen problemas económicos serios y quizás tu pareja a veces hay tiempos en los que se va y no sabes qué es lo que sucede o quizás va a irse de viaje no lo sé o también puede ser que se fue de tu vida y va a estar de regreso muy pronto como es el barco todavía tarda un poquito no es tan rápido como el caballo tarda pero va a regresar a tu vida pero piensa si te conviene o no porque mira problemas económicos y sacrificios por un amor aunque bueno si siento fuertemente esta conexión pero si veo problemas por unas terceras personas que se meten en esta conexión o por hijos o por hijas así que tienes que evaluar qué es lo que más te conviene bien vamos con la tirada final Géminis con este tarot qué viene para Géminis qué viene para Géminis esta semana Géminis la carta de la reina de pentáculos la carta del caballero de espadas la carta del 5 de espadas veo conflictos ya sea a nivel sentimental o en la familia veo muchas peleas gente que está en tu contra y que te tienes que defender no tendrías que hacerlo el 2 de varas la carta del 10 de pentáculos sí veo algunos problemas en la familia alguno tiene que ver con el tema de la herencia que dejó una madre la carta del colgado la carta del caballero de copas y la carta del 7 de espadas bueno veo un bloqueo energético de una persona que está luchando por llegar a ti pero que tiene muchos problemas en este en este momento al igual que tú pero pronto va a haber un encuentro sentimental así que anímate Géminis bueno muchas tentaciones pero también entrada de dinero a tu vida y la carta del 5 de varas de nuevo me habla de peleas competencias ya sea en el hogar o en el trabajo el 8 de varas de alguien te tienes que defender recuerdo mucho Géminis una vez que soñé justamente muchos murciélagos en una casa y es que justamente estaban asaltando una casa de una persona conocida y yo soñé murciélagos justamente en su casa así que tienes que hacer por ahí una buena limpieza energética en tu hogar con palo santo y si no te permiten en cada cuarto por lo menos en tu cuarto y en la sala hacer una buena limpieza energética porque si veo un bloqueo importante a nivel de del hogar o del trabajo para algunos y veo alguien que te está haciendo la vida imposible veo tentaciones veo por ahí gente que te quiere hacer sacar de quicio que te enojes en fin veo bastantes complicaciones también en el amor hay un bloqueo así que tienes que hacer una buena limpieza energética y si viene dinerito y si algo se termina mira tú pones fin a una situación porque no puedes vivir permanentemente en este enojo y comienzas algo por ti mismo un emprendimiento algunos de mis Géminis ya no quieren tener jefes quieren un auto empleo o hacer trabajo desde casa así que veo cambiando algo en ese aspecto y también a partir de esto estás buscando replantearte seriamente las cosas Géminis tus reacciones ante los acontecimientos más importantes de tu vida esta semana es idónea para hacerlo buscar tiempo y tranquilidad suficientes y es un análisis muy saludable a nivel psicológico y emocional se trata de aprender de los errores de no sentirse culpable por nada porque aquí veo gente que te quieres sentir culpable y te dará resultado excelente si tienes alguna tienda un negocio una pequeña empresa es probable que estés muy preocupado por el futuro relájate si ahora planificas bien lo que has de hacer en el futuro próximo podrás superar el bache en poco tiempo procura relajarte y no dejes de contactar con las personas que son importantes en tu vida tanto en el terreno familiar como en el social estos días serán muy propicios para la buena comunicación procura aprovecharlo para deshacer malentendidos y reconciliarte con quien nunca debiste pelearte no te olvides cuidar tu forma física hacer ejercicio no lo dejes de un solo día porque de esta forma te estás haciendo pues mucho más fuerte y también tratando de evitar que caigas en algún tipo de depresión así que haz ejercicio en este tiempo tan revuelto que estás viviendo mi querido Géminis y que vas a lograr cerrar un ciclo y comenzar algo nuevo por ti mismo o por ti misma así que yo te diría Géminis sales fortalecido y felicidades por lo que viene bien amigos y amigas de Géminis eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones y si te gustó esta evidencia no te olvides de darme un like muchísimas gracias compartir este vídeo con tus amigos o con tus amigas si te gustó como decía en francés a la prochaine fois suscríbete, suscríbete, suscríbete Bye Géminis ¡Gracias!